Graficaremos, para ello vamos a tabular, así que vamos a asignar valores al x y siempre se empieza con 0. Si x es 0, acá sería 0 por 6, 0 y 0 menos 1, menos 1. Ahora similar, ahora al y le hacemos 0. Si y es 0, quedaría igual a 6x menos 1. Para hallar x menos 1 lo traigo para este lado y pasa como más 1. Bueno, acá se queda esto, ahora el que multiplica siempre pasa al otro lado dividiendo, o sea así abajo, queda un sexto. Listo, ahora vamos a ubicar acá primero, como en el x está el 0, solo es necesario buscar por el y el menos 1 y los negativos aquí abajo. Ya está, ahora por acá, como en el y está el 0, solo es necesario buscar por el x, como es un sexto positivo, por este lado. Siempre por este lado los positivos. Ahora solamente falta juntar esos puntos con una recta, así que este sería el gráfico.